Específicamente lo del cartel de Sinaloa, sabemos que es un cartel megapoderoso, sabemos que... Hablando del verano del 19, justamente en el 1900... Bueno, en el 2019, mejor dicho, arrestaron al hijo de Chapón Humán, a Ovidio Humán, donde el presidente de turno en aquel momento tuvo que básicamente librarlo. ¿El mismo de ahora? ¿El mismo de ahora? ¿El don? Sí. Bueno, el mismo de ahora, el presidente de turno, pues el mismo que está ahora, lo tuvo que liberar porque aquello... O sea, la guerra civil era mortal en las calles. O sea, las imágenes eran como las que vimos en estos días, con la captura. Obviamente Estados Unidos está bien involucrado en esto porque Estados Unidos fue, lo que les dijo a México, dónde estaba ubicado el hijo de Chapón Humán. Inteligencia de Estados Unidos, sí. Definitivamente. Entonces, ¿qué pasa? Inteligencia de Estados Unidos y México, pues, colaboran en ese sentido. ¿Qué es el cartel de Sinaloa? Vamos desde Génesis. Bueno, esto es uno de los carteles más poderosos del mundo y que ha ido evolucionando. Y el Chapo no lo creó originalmente. El Chapo lo heredó también. Parte de lo que era un cartel anterior. Y con el Chapo, obviamente, hubo una transformación y hubo una serie de conexiones con otros frentes en particular, inclusive con Colombia y otros productores de drogas. Acuérdate que México, aunque produzca no tanto cocaína, sino México se produce, por ejemplo, heroína, fetalino, se produce, por ejemplo, marihuana en grandes cantidades. O sea, México tiene otras drogas, metanfetaminas, que también se hacen en México y se pasan por la frontera. O sea, México realmente traslada mercancía que viene de otros países de Latinoamérica, la traslada, obviamente, hacia Estados Unidos por esa enorme frontera que tienen. Y este cartel, que todos recordamos por el Chapo, definitivamente, que era su, como dicen, el magnate, era obviamente el líder de esta organización, es el cartel que más dinero movió en un momento dado en toda la historia del crimen organizado, del tráfico de drogas en México. Tenías, obviamente, Jalisco Nueva Generación, tienes Los Zetas, tú me entiendes, y tienes muchas otras organizaciones, y la mayoría de ellas están en guerra en México, luchan por territorio, luchan por vías de transporte, porque aquí es importante tener vías de transporte, porque tú puedes tener toda la carga que tú quieras, si no tienes forma y manera de llevarlo al mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos, donde más drogas se consumen ilegales, pues, obviamente, no estás en la competencia. Y estos transportes, pues, se han llevado también a otro punto, como diría yo, de inflexibilidad en todo esto. Y ese otro punto es el transporte de seres humanos. Muchos de estos carteles trabajan con la trata humana, es decir, con los ilegales. De la misma manera que te mandan drogas, te mandan ilegales por túneles también, o te mandan ilegales por otras zonas. Y estos manejan y controlan todo ese movimiento en la frontera con Estados Unidos. Fíjate si el cartel de Sinaloa es tan poderoso que, lo hemos visto anteriormente, cuando capturaron a Ovilio, el hijo del Chapo, y el hijo del Chapo. Sigue,gue, sigue, sigue. No hay, no hay, no hay, no hay. Salga, salga, salga Salga, salga, salga eh no, él no tiene nada que verga ay, 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 ay ay, 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 ay pero qué pasa? no, no, no pasa nada ay, ay, ay ay, ay, ay ya le tengo tierno dile a tu gente que pare todo ay, ay, ay ay, ay ¿listo? ya no va a pasar nada, tranquila tranquila, señora, señora ay, 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 ayúdenme ay, 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 ay ay no se preocupe, señora no somos delincuentes, se lo företATHERese. Estamos bien, estamos bien. por favor.. mantengan ahí ay señora ay ay tranquila, bueno tranquila, tranquila Juan, ¿tienes gente adentro? No, no tengo dos mis hijas Diles que paren todo Ya no veo más Pásame cinta, pásame cinta Ya paren todo Ya me entregué Ya paren todo Ya paren todo Ya tranquilo Ya no quiero que haya de madre Ovidio, páralo Ya no quiero que haya de madre, por favor Que lo capturaron allá en el 2019 El mismo presidente lo soltó para evitar Disque, disque, un baño de sangre En ese momento Vamos a sacar a Ovidio Guzmán, suéltalo para que no hagan un charco de sangre Ahora Bueno, lo hubo al principio Lo mataron un montón de gente Sí, no, y lo soltaron para evitar Porque iba supuestamente a seguir Y eso iba a degenerar la estabilidad Iba a degenerar, obviamente, la violencia en esa región Luego, luego En la actualidad lo arrestan Se mantienen con él Tú viste lo que ha pasado Tengo que utilizar helicópteros artillados Para poder enfrentar las fuerzas que tienen paramilitares El cartel de Sinaloa Hemos visto, bueno En aquel momento Yo no sé si murieron más Pero había por lo menos un policía muerto Y 10 soldados muertos Ok, de parte federal Por lo menos había casi 30 De los miembros del cartel de Sinaloa Muertos también en combate Combate activo Como si estuvieran allá En Ucrania o en Siria O sea, peleando de la misma forma Y de la misma manera Mira, México tiene una crisis de seguridad increíble Y no solamente el cartel de Sinaloa Sino como te mencioné Las guerras que existen entre ellos Y por ejemplo Jalisco Nueva Generación También es una potencia paramilitar Todos estos carteles tienen armas a nivel militar No son armas como las que tienen Los puntos de droga en Puerto Rico Vamos a hablar como es Los puntos de droga en Puerto Rico Tienen armas alteradas Y le meten un chip a una globo O hacen cualquier otra cosa Aquella gente compra armas a nivel militar Que no están alteradas Las armas civiles Las armas militares Tienen una serie de diferencias No solamente en que puedan ser automáticas O puedan ser semiautomáticas O se parte de un selector Tiene que ver desde el mismo cañón Que tiene el arma de fuego Para que pueda resistir mayor calor Por la velocidad de disparo Y que no se te vaya a alterar Se te vaya a dañar Como le pasa a las armas aquí La gente las altera No sabe que con el uso Se les va a fastidiar Porque no están hechas para eso